Música Misteriosa red de cuevas de la era de hielo se encuentra debajo de la ciudad de Montreal, Canadá. Treinta pies debajo de la mayoría de las ciudades principales son redes de tuberías y cables. Treinta metros debajo de la ciudad de Nueva York hay redes de túneles del MET. Los trabajadores que excavan debajo de Montreal, Canadá, esperan encontrar ambos, pero ahora tienen algo nuevo de lo que deben cuidarse, cuevas de la era de hielo. Los espeleólogos han encontrado enormes cavernas de piedra caliza debajo de la ciudad que eran desconocidas para 1.75 millones de personas que viven allí. ¿Cómo han permanecido ocultos por tanto tiempo? ¿Cómo es esto Montreal? Deberían llamarse cueva o gruta. CBC News informa. Los espeleólogos aficionados Daniel Caron y Luc LeBlanc sospecharon durante años que había algo en la suave piedra caliza bajo su ciudad, pero no tenían idea de qué era y no tenían otra forma de averiguarlo que cavando. Comenzaron en 2014, en una cueva que ya conocían, la caverna de Saint Leonard debajo del parque Pie VII, al norte de la ciudad. Un año más tarde descubrieron una grieta en una pared lo suficientemente grande como para caber una cámara, y vieron la caverna de la era de hielo por primera vez. Esta no era solo una cueva de oso o un túnel de aguas pluviales, lo que ellos podían ver fue descrito por LeBlanc como el vacío más allá. Hasta octubre del 2017, fue necesario taladrar con seguridad el muro y descubrir qué era todo eso y más. La primera sección tenía 3 metros de ancho y paredes verticales de 6.1 metros de altura, con estalactitas en el techo y estalagmitas en el piso. Las paredes empinadas necesitaban cuerdas, escaleras y equipo de escala para inspeccionar. Otra sección contenía agua lo suficientemente profunda como para requerir una balsa inflable para explorar. En total, la pareja se ha adentrado 214 metros en la cueva, ignorando por ahora las ramas que han visto en el camino. Tuvieron que detenerse porque el suelo de la cueva cae en el acuífero de Montreal. A medida que la excitación del hallazgo se desvanece, el trabajo comienza para determinar cómo se formaron estas cuevas y cómo se mantuvieron en secreto. Los expertos datan las cuevas de hace 15.000 años hasta la última edad de hielo, y dicen que las paredes transparentes significan que la presión del peso del glaciar que cubría el suelo, divide el suelo a través de un proceso conocido como tecnocismo glacial. En cuanto a cómo las cuevas permanecieron ocultas durante 15.000 años en Canadá, no se puede explicar por el momento. Lo más seguro es que fueron creadas por la naturaleza a lo largo de los miles de años. O como dicen algunos en los comentarios en las redes sociales, podría caber la posibilidad de que tal vez una antigua civilización de origen extraterrestre permanecía en esa zona. Cualquiera que sea el motivo, las cuevas son hermosas y finalmente estarán abiertas al público tan pronto como se aseguren los puntos de entrada, informó CBC News Canadá. Gracias por ver el video. Recuerda suscribirte, darle like y compartir el video en tus redes sociales para que más gente lo vea. Gracias. Gracias.